hoy empezamos precalentando el horno a 350 porque vamos a hacer unas galletitas de café súper fácil de esas recetas de un dos tres rapidito dos tacitas de harina de trigo harina normal les mostré media taza de azúcar azúcar si tienen morena o está la que ustedes acostumbren es tres cuartos de lo que viene siendo de manteca manteca vegetal o pueden utilizar manteca de cerdo yo les mostré lo que yo utilizo pero no necesariamente tienen que utilizar la misma ni necesariamente la que yo utilizo es la mejor yo estoy mostrando lo que estoy utilizando empiezan a amasar aquí miren tienen que la azúcar primero la hacen bien ahí con unos 23 minutos con lo que viene siendo con la manteca y la azúcar una cucharita de vainilla y ahora sí sí ya empezamos aquí con la harina es media cucharita media cucharita de rollar del polvo para hornear de ahí miren cómo queda con la manteca y con esto una cuchara esta si es la cuchara sopera la grande de café cualquier café instantáneo que tengan yo la voy a solver la leche tiene que estar tibiecita la no no ir viendo tibiecita disuelven ahí su café así ni les va a dar trabajo y además es más fácil para amasar miren la masa de ahí agregó otras tres cucharas llevamos cinco cucharitas de leche y empiezan a seguir amasando a ver si puede ser que con estas cinco cucharitas de leche les quede puede ser que no porque ya ven que no todos medimos las tazas de harina igual y luego se andan quejando yo la siento durita yo le voy a agregar lo que viene siendo otra cucharita más y hay que amasar les todo mostrar las cosas yo tal cual de ahí miren esta ya tiene una súper ya quedó bien pero yo en mi opinión ahora se me estaba pasando de aguadita así que le agregue casi nada ustedes vieron casi nada nada más para que dé la textura de lo que viene siendo harina y como una piscita de harina lista nuestra masita y de ahí miren ya ni engracen ya ni engracen su este su charola ya lleva bastante estas si las quieren las pueden hacer la mamelita lo más delgadito que se pueda yo si las voy a dejar poquito gruesa cita así miren háganlas ahí ustedes como si fueran a hacer una digo yo una tortillita entre más delgadita pues mejor aquí no importa pero pues traten de hacerlas todas al mismo tamaño de delgaditas no me dejen unas gruesotas otras delgaditas y de ahí miren yo le hago aquí como cinco piquitos para de hoyo para más fácil así sin complicarnos sin molde de ahí al horno pues las llevan yo las mías tardaron 18 minutos pero el tiempo puede variar miren aquí preparamos azúcar lo que viene haciendo azúcar con canela las dejan enfriarnos miren tienen que quedar doraditas de abajo de arriba no esperen que agarren ese color tan dorado y pues de ahí las dejan enfriar unos cinco minutos y las van enzucarando aquí todos están medias calentitas estas galletitas tienen un saborcito a café hay pal yo digo esto se me antojan para un cafecito con leche y pues o con un vasito de leche quedan deliciosos por si animan a hacerlo y como siempre pueden